¿Por qué será que se van los mejores? Muerte espantosa que te llevas, mis amores Gente valiente, comprometida con los dolores De todo el planeta comunitario sus corazones Cuando muere un líder social Se marchita la posibilidad De un futuro florecido, de todos compartido Consciente, amante, resonante Cuando muere un líder social Amputamos la posibilidad De un mañana sostenible Equilibrio imprescindible Amable, razonable Cuando muere un líder social Todos somos líderes sociales en potencia Esto se jodió El cambio es la tendencia Todos somos líderes sociales en potencia Esto se jodió El cambio es la exigencia Todos somos líderes sociales en potencia Necesitamos muchos cambios con urgencia Todos somos líderes sociales en potencia Humanidad Recobremos la decencia Humanidad Recobremos la decencia Humanidad Recobremos la decencia Humanidad Humanidad Somos amantes De la naturaleza Respeta La vida Celebra Su belleza Somos amantes De la naturaleza Respeta La vida Celebra Su belleza Somos amantes ¿Por qué será que se van los mejores? Muerte espantosa Que te llevas Mis amores Gente valiente Comprometida Con los dolores De todo el planeta Comunitario Sus corazones Cuando muere un líder social Comprometida W Radio y ACNUR México presentan Refugio Sonoro La segunda edición del Palomazo por los Refugiados Porque juntos podemos lograr lo que sea